Más asuntos. Según los expertos, el tabaquismo es la primera causa evitable de muerte. Más de una treintena de organizaciones nacionales e internacionales están promoviendo la primera generación europea libre de tabaco de aquí a 2028. El Colegio de Médicos de Las Palmas ha iniciado precisamente una campaña de recogida de firmas para esta iniciativa. También han firmado un manifiesto con más organizaciones de las islas para pedir que se endurezca la ley aquí en Canarias. Saludamos ya a Pedro Cabrera, que es el presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, comenzamos primero con esa iniciativa europea. ¿A qué se refieren con eso de la primera generación libre de tabaco? ¿Cómo pretenden conseguirlo? Bueno, hoy en día a nivel internacional, los países más avanzados del mundo están cambiando su estrategia frente a las compañías tabaqueras. Ya no se están contemplativos, sino se va con la intención de abolir el mundo del tabaco, de que desaparezca o de que bien quede en un mercado menor del 5% de la población. Entonces, esta iniciativa europea va con una serie de propuestas legislativas, entre las que destaca en que los que nacieron después del 2010 no puedan comprar tabaco a lo largo de su vida. Con lo cual, se limita mucho la venta de tabaco, porque sobre todo son los adolescentes donde las compañías tabaqueras hacen fundamentalmente su presión, porque son sus futuros clientes. Más del 80% de los fumadores han comenzado a fumar antes de los 20 años y están teniendo sus primeros escarceos con el tabaco sobre los 12 y 13 años. Lo que se pretende es que ese sector adolescente no pueda alcanzar la onda del tabaco y toda su letalidad. Señor Cabrera, estamos viendo cómo cada vez a edades más tempranas, lo apunta usted, los más jóvenes tienen acceso, por ejemplo, a esos vapeadores. Incluso hemos visto algún vídeo que ha circulado por las redes sociales de una madre que regala un vapeador a su hija por su comunión. Se ha creado como una conciencia de que estos vapeadores, estos cigarrillos electrónicos, no son tan perjudiciales para la salud y son dañinos, igual que el tabaco. Hoy en día están en el mundo científico asimilados al cigarrillo convencional. Los que se venden cigarrillos electrónicos y en eso que se llaman calentadores de tabaco y que nos quieren vender, entre comillas, como que no producen humo, todo eso producen cancerígenos que están ahí, incluso producen algún cancerígeno que no está en el cigarrillo. Y sobre todo, también no sabemos qué más producen. Sí, se están determinando que producen una gran cantidad de metales que se están inhalando. Se ha visto que tienen lo que llamamos tierras raras. No sabemos exactamente qué patología va a engendrar eso dentro de 5, 10 o 15 años. O sea que estamos asumiendo unos riesgos altísimos. Si uno desguaza un cigarrillo electrónico, verá dentro muchos cables, chips, etc. Un calentador de tabaco alcanza debajo de los dedos del que lo utiliza 360 grados de temperatura. Y eso lleva a degradación de los materiales que los componen y eso también se está inhalando. Eso para ver una patología respiratoria necesitamos algunos años, pero estamos sometiendo a la población a unos riesgos que pueden ser tremendos. Ya sabemos que tienen positivamente cancerígenos. Ya sabemos que no sirven para dejar de fumar. Y estamos además añadiéndole una situación que ya veremos en dónde deriva. Por todos estos motivos, todo lo que es el cigarrillo electrónico, tenemos que estar considerándolo como mínimo tan nocivo como el tabaco. Y bueno, como las compañías tabaqueras quieren captar a su clientela, aunque no lo digan en plena adolescencia, las compañías tabaqueras son compañías de un poder económico tremendo, de las compañías más poderosas del mundo y son capaces de modular mensajes, de modular costumbre, de modular supuestamente alternativas menos peligrosas. Todo ello es lo que lleva, todo ello es lo que está llevando que al mundo del adolescente se le estén incluso hay vapeadores que tienen la forma de bope esponja con imágenes de Disney, porque lo que se intenta es a niños y adolescentes hacerles ver que vapear el tabaco es algo normal. Y bueno, contra eso la sociedad y las autoridades que tienen mucha responsabilidad en esto tienen que ser intransigentes. Ustedes ayer mismo presentaban junto a otras organizaciones sanitarias aquí en las islas un manifiesto en el que quieren presionar al gobierno de Canarias para que se endurezca la ley del régimen económico fiscal con el objetivo de frenar ese tabaquismo. ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo pretenden hacerlo? Miren, vamos a ver, en Canarias, y estamos pensando sobre todo en la infancia, los niños canarios son de entre todos los niños españoles los que están sujetos a la mayor presión publicitaria de las compañías tabaqueras. Y esto es así. Primero porque hay una ley canaria que es el régimen económico fiscal que da libertades a la industria del tabaco para comercializar sus productos, libertades que no existen en el resto de España. Eso hace, por ejemplo, que el tabaco en Canarias se pueda vender en bazares donde los niños compran su chuchería y donde ven que los adultos compran el tabaco, ellos su chuchería. Se va normalizando el mundo del tabaco en la mentalidad infantil que los niños interiorizan todo. El tabaco para ellos se está convirtiendo en algo normal. Esa ley permite que se venda tabaco en la gasolinera, que se venda en muchísimos sitios donde está prohibido en la península. No podemos tolerar los canarios tener una ley que va contra nuestra propia infancia. Hay que desnormalizar ante los niños el fumar. Los niños no deben ver fumadores como no deben de verlos en los espacios públicos. De alguna forma a los niños hay que protegerlos en una especie de horario infantil como se les protege en la televisión contra la violencia o contra la pornografía. No podemos hacer que nuestros niños canarios sean los que están sometidos a la mayor presión de España en España de las industrias tabaqueras. Por otro lado, el gobierno de Canarias declaró el sector del tabaco sector estratégico para Canarias. Miren ustedes, las palabras tabaco, muerte y sufrimiento van juntas. Cuando hablemos con una compañía tabaquera, sabemos que son los mercaderes de un producto que produce mucha muerte y mucho sufrimiento. Y para que se hagan cargo los oyentes, el peor año de la COVID mató 7 millones de personas en el mundo. Pues ese mismo año, los anteriores y los siguientes, el tabaco en vez de matar 7 millones, mata 8 millones. Entonces, estamos viviendo también en un mundo absolutamente esquizofrénico donde la propia Consejería de Sanidad tiene una división de salud pública luchando contra el tabaco y haciendo cosas, mientras que el presidente del gobierno de Canarias, en donde se sienta el Consejo de Gobierno de Canarias, donde reside el poder administrativo de Canarias, recibe con toda pompa a la compañía tabaquera mayor del mundo. No podemos que las autoridades sanitarias canarias estén en actos patrocinados por la industria tabaquera que están hablando y detrás hay un enorme cartel donde figuran los escudos y los símbolos de las compañías tabaqueras. Esto no se puede seguir permitiendo. Las autoridades sanitarias españolas han firmado un acuerdo en la Organización Mundial de la Salud que les prohíbe patrocinar de cualquier manera a las compañías tabaqueras. Por tanto, están incumpliendo una normativa firmada por España cuando hacen esas cosas o como algo que aquí en Canarias pasó desapercibido pero que tuvo mucho impacto internacional, se vendió la imagen de la Isla de la Graciosa, se vendió a una compañía tabaquera. Esto no puede seguir ocurriendo y por ahí, cambiando nuestras leyes, es donde vamos a incidir todo el mundo que ya tiene plena conciencia del daño del tabaco. Con esa reivindicación por parte del Colegio de Médicos de Las Palmas nos quedamos. Somos Pedro Cabera, presidente de esa institución. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muy buenos días. Buenos días y gracias a ustedes por dar voz a algo que grandes poderes intentan mantener oculto. Muchas gracias. Gracias. Gracias.